Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo bastante, bastante interesante Porque hoy amigos y amigas venimos a reaccionar a Spoyt, un jugador que llevaba muchísimo tiempo sin pegarle una reacción a este tipo de vídeos de jugadores profesionales Llevaba bastante tiempo sin hacer un vídeo de este estilo, la verdad que no me cansé, pero sí que es cierto que no me atraían este tipo de vídeos No me dejaron de gustar, pero lógicamente para subirlos a YouTube a lo mejor, pues no me apetecía en ese momento Y la verdad que ayer pasó algo con este chaval, con este jugador en su cuenta de Twitter, que él ya lo aclaró todo y demás Que a día de hoy ya tiene la cuenta recuperada, pero sí que es cierto que estuvo unas horas en cuenta Porque sí, lo que estáis viendo en el título es verdad, en este caso a Spoyt lo banearon por usar presuntamente chetos en el juego Y luego él aclaró en su Twitter de que había sido una persona que se había metido a su cuenta de Uplayt Y había, pues bueno, utilizado chetos, utilizado hacks, en este caso en R6 Y también había utilizado vocabulario racista, insultos y demás, ¿no? Como digo, a día de hoy la cuenta la tiene recuperada, pero lo que no tiene recuperado es el Champion 1 que tenía este chaval en la cuenta Primero, lo dejaron un ranked, no sé por qué, y creo que a día de hoy, o por lo menos cuando le devolvieron la cuenta Le dejaron diamante, pero como digo, el chaval estaba en Champion 1 y creo que ahora va a tener que volver a subir a ese rango Porque literalmente se lo han quitado Y la verdad que como digo, todo esto pasó en cuestión de 3 horas Nosotros estábamos jugando y literalmente cuando vimos eso, un amigo literal dijo que ese era Spoyt Y luego en Twitter se armó la de Dios, imaginaos los haters de este chaval saltando, insultando y demás Pero luego sí que es cierto que como digo, el chaval aclaró por Twitter de que todo esto había sido que una persona se había metido en su cuenta Había utilizado chetos y también vocabulario ofensivo en este caso y por eso lo habían baneado También os digo, Ubisoft, R6 en general, tardó muy poquito en devolverle la cuenta A día de hoy tiene la cuenta de vuelta, pero como digo, el tema de Rango creo que no lo tiene La verdad que fue algo bastante, bastante heavy, tío, porque es que es lo que os digo Pasó todo jugando, pasó muy poquito tiempo y la verdad que nadie se lo esperaba que baneasen a Spoyt Que como digo, ayer me enteré que el chaval tenía 16 años, creo que tiene Yo me pensaba que tenía 18, 19 años, pero no, tiene 16 años y el pavo es una bestia jugando Por cierto, tengo que decirte que bueno, el vídeo que estamos relacionando lo tendréis abajo en la descripción Y sé que es cierto que ya quería comentar esto y ahora sé que sí Vamos a ver un poquito el vídeo y demás de jugadas suyas y demás Que como digo, si veo que este vídeo recibe mucho apoyo, pues relacionaremos a más vídeos En este caso, o de Spoyt o de otro jugador que vosotros me digáis en los comentarios, ¿no? Como digo, si os suscribís, es totalmente free y la verdad que me apoyáis bastante Así que nada, gente, dejadme abajo en los comentarios qué opináis Yo la verdad que nunca hubiese pensado o nunca pensaría de que este chaval Utilizara chetos para ganar o para jugar en R6 Sinceramente no lo veo necesario, es un pavo que tiene muchísimo talento para jugar en R6 Y es muy, pero que muy bueno Y la verdad que como he dicho al principio del vídeo, es un chaval que yo llevo siguiendo bastante, bastante tiempo Ahora, muchísimo menos prácticamente nada Porque como digo, es como que me ha dejado de interesar este tipo de contenido, ¿no? Y tampoco lo reacciono, no lo subo a mi canal ni nada Más que nada por eso mismo, ¿no? No me divierto, no me entretiene tanto como antes Y por eso no lo reacciono tanto, ¿no? Pero sé que es cierto que antes lo veía bastante Y la verdad que era un contenido bastante, bastante apoyado en mi canal, ¿no? Y que siempre lo ha sido Así que nada, tío, yo la verdad que me sorprendí bastante Sí que es cierto que sabía desde un principio que este chaval, como digo, no llevaría nada Porque ya os digo, es que no le hace falta, la verdad Así que nada, vamos a reaccionar, como digo, un poquito a su vídeo Que lo tendréis abajo en la descripción Y nada, vamos a ver qué tal, tú Venga, va, el mapa de Oregón es esto, tú Buah, cómo tengo a Oregón aborrecido, gente No me mola nada el mapa, tío No... Lo he terminado... No me gusta ahora mismo... Ahora mismo no me gusta nada este mapa Lo he terminado aborreciendo No me termina de gustar Será porque lo he jugado mucho Y no sé, la verdad No me gusta el mapa Y como digo, no me apetece nada jugarlo Cuando lo juego no me apetece nada Pero bueno, es lo que hay, ¿no? La verdad que tiene un aim impresionante este chaval, ¿eh? Y unos reflejos muy, pero que muy buenos, tío Es muy bueno, yo siempre lo he dicho Este jugador es muy bueno Spite es muy bueno Y la verdad que es que... No es que lleve poco jugando, ¿eh? Que yo creo que su... Bueno, yo creo que prácticamente desde que empezó el 06 Llevará jugando sus 5 añitos Yo creo que llevará jugando este chaval Porque es que literalmente esta puntería Y estos reflejos Que sí, puede ser talento y todo lo que tú quieras Pero lógicamente son horas de juego, ¿no? Que la gente se piensa Que todo esto lo consigues en 3 horas jugando Y no es así, ¿no? Realmente Pero bueno, como digo, literalmente Hay muy poquitos jugadores Que en este caso se parezcan De los reflejos, puntería Que se parezcan a este chaval, tío Es que, como digo, tiene todo Reflejos, puntería, aim Tiene todo, tío Game Sense Y la verdad que es un jugador Muy, pero que muy completo, tío La verdad Madre mía Madre mía Y cómo estaba En lo que he dicho antes Cómo estaba Twitter, chavales Cuando ocurrió todo esto Luego, menos mal que el chaval A la hora, hora y media o así Lo aclaró Y lo puso por Twitter De que había sido una persona Que había entrado a su cuenta Y además Pero lo que te digo Tipo, es heavy, ¿sabes? Tú imagínate a la gente Echándote encima Echándose encima de ti Porque literalmente Joder, es que te han baneado Por chetos ¿Sabes? Y por ser, no sé Tipo, y por vocabulario Ofensivo y todo eso No sé, es una movida Y creo que era Permamente 20 Claro, cuando te banean De cheto Es un perma Es un permabank Y como digo Luego eso Y el pavo Una captura De que Estaba un ranke, tío Lo primero le dejaron un ranke Y luego le pusieron diamante Pero no sé Fue súper random La verdad Eso te jode, tío Es que te jode Porque realmente Tengas una Una contraseña buena Tengas Lo del móvil Del tema Es que literalmente Te pueden hackear la cuenta Y es que te la pueden joder, bro Y lo peor de todo esto Es que A Bikini también le pasó Algo parecido A Bikini Body y demás Y lógicamente Porque son gente reconocida Me pasa esto a mí O le pasa esto A una persona Que no es conocida En la comunidad de receso O lo que sea Y es que literalmente Tipo, no puede hacer nada ¿Sabes? Tipo Se tiene que aguantar ¿Sabes? Y esto Le puede pasar a todo el mundo Como le puede pasar a Sport Como le puede pasar a Bikini y demás Lo que pasa es que, bueno Esta gente pues tiene Mucha fanbase Tiene muchísima comunidad detrás Y le conocen muchísima gente Y como digo Le devuelven la cuenta Súper rápido, ¿no? Que me sorprendió Como digo En el poco tiempo Que le devolvieron la cuenta Tío Fue impresionante La verdad Yo creo que Lo de Bikini Body Fueron unos tres días Aproximadamente Dos días Literalmente A este chaval Al día Ya se la devolvieron A las horas Literal Y fue algo Pues muy ¿Sabes? Pero a Bikini le pasó algo Parecido Le entraron a la cuenta Se la hackearon Empezaron a utilizar Chetos con su cuenta A abusar A utilizar vocabulario ofensivo Y literalmente Imaginaos Entras a tu cuenta A grabar cualquier cosa Y te encuentras Como que te han baneado ¿No? O te pasa Un... Yo que sé Una persona por Whatsapp O por Twitter Oye mira Que te han baneado El juego Mira para que lo sepas tú ¿Sabes? Lógicamente es algo raro Y como digo Eh... No sé tío Tiene que sorprender muchísimo Y como digo A esto se lo puede hacer Cualquier persona Y lógicamente Porque esta gente La conoce mucha gente Que si fuese A alguno de nosotros No nos devuelven la cuenta Y aunque Vamos No aunque queramos Realmente ¿No? Pero Pero vamos Lo que te digo Tipo No sé La verdad Es muy La gente se mete solamente Para molestar Bro Literalmente A este chaval Se le metieron En la cuenta Para utilizar Chetot Para bajarle El rango Porque se lo bajaron Y mucho Y aparte Para que lo baneasen Por vocabulario ofensivo Luego me dijeron De que literalmente Eh... Con su cuenta El tío que estaba utilizando La cuenta de Spoilt Se... Eh... Quien se lo había encontrado En partida y demás Se tiraba toda la partida Hablando por el chat Spameando Eh... Palabras y demás Sin sentido alguno No sé tío Es gente que solamente Quiere molestar Tocar los cojones Sabiendo que Los van a pillar No se va a quedar Con la cuenta Y... Y no sé Tipo Es gente que solamente Quiere molestar Es gente que solamente Quiere tocar la polla Y ya está ¿No? Pero como digo Me sorprendió muchísimo El... El poco tiempo Que tardaron En devolverle La cuenta Como digo A Spoilt Tío Fue algo Muy pero que muy rápido Por parte de Ubisoft Y eso Es bastante Bastante bueno Tío Como digo A Bikini Le tardaron Le tardaron más En devolverle La cuenta Y es una persona Que la conoce Mucha más gente Quiero decir Bikini es una persona Un creador de contenido Súper grande Y como digo Tardaron Sus dos días Yo creo Sus tres días Incluso En que le diese La cuenta de nuevo ¿No? Y literalmente A este chaval En tres, cuatro horas Ya tenía la cuenta De vuelta Vosotros imaginaos La pasta La pasta Literalmente El dinero Que tiene que tener Metido este chaval En el juego Por tema de skins Solamente Ser champion Uno Lógicamente Ya cuesta Un dinero Y mucha gente Le gustaría estar ahí No sé por qué Pero bueno Mucha gente Pagaría bastante dinero Por eso Y como digo Tema de skins Rango Nivel de cuenta Y demás Pues lógicamente Es una cuenta Que supongo Que va a dar Su dinero Bastante Bastante fresco ¿No? A ver si os pensáis Vosotros que vamos Tener todas las skins Del juego Estar en el mayor Rango del juego Eso le incrementa Un precio bastante Bastante grande A la cuenta Y no sé Tío Pero vamos Que solamente Lo hacen para molestar Y para tocar la polla Tío Y nunca Nunca lo entenderé Tío Nunca lo entenderé Porque encima Es gente que encima Yo creo que ellos mismos Saben Que no No les va a salir bien Eso Quiero decir Si les vas Les vas a quitar La cuenta Durante un par de horas Tres, cuatro horas Como mucho A esa persona Pero a esa persona Le conoce mucha gente ¿Sabes? Y literalmente Con que ponga un tweet O lo que sea Ya le van a devolver la cuenta Tarde más o menos Pero se la van a devolver ¿Sabes? Entonces no sé Quiero decir No sé qué sentido Tiene atacar A este tipo de gente Que me digas A un random Y te quieras quedar Con una cuenta Vale Pero A Spoilt Yo no sé A cualquier persona A Beulo Por ejemplo Yo que sé Es que no tiene sentido ¿Sabes? Tipo No tiene sentido Y la verdad que bueno La verdad que eso No sé Tipo La gente es súper random La verdad Pero bueno Gente como digo Abajo en los comentarios Me dejéis lo que pensáis Yo sinceramente Uh ya acabo por aquí Bueno pues nada Espero que os haya molado el vídeo Gente Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Pues se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Como digo Dejenme abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Y como digo Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós